Este 3 de abril, el presidente del Consejo de Administración de Banco Azteca, Alejandro Valenzuela, dio a conocer que la campaña Fake News sobre la quiebra del mencionado banco ocurrida a finales del 2023 provocó la pérdida del 6% de los depósitos de sus clientes. Esto se suscitó en medio del enfrentamiento que tiene el presidente López Obrador y el empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de TV Azteca, por temas fiscales. Dijo que la gente sacaba el dinero de sus cuentas debido a una fuerte campaña de desinformación sobre la situación del banco, porque está da principalmente por posibles simpatizantes de la Cuarta Transformación. Razón por la cual la firma no dudó en actuar y trabajó rápidamente por abordar con los responsables, a los que señaló como un grupo gánsteril, quienes tomaron como pretexto el enfrentamiento entre López Obrador y Salinas Pliego por el tema fiscal que se dirime actualmente en la Corte. Por esta razón, Banco Azteca amenazó con interponer demandas contra los presuntos responsables, lo que ocasionó que salieran de la red y detuvieran la campaña. Una vez que los clientes comprobaron los resultados del banco y su operación con normalidad, pudieron corroborar que los habían engañado y solo intentaban asustarlos. El daño que estuvo hecho, afortunadamente, estos tres meses que van del primer trimestre, hemos podido reparar parte, algo yo diría, como el 60% de lo que implicó, pero sí, era un total. Esto yo nunca lo había visto en mi vida, porque cuando había visto una corrida bancaria, por lo menos lo que hemos podido tanto observar como leer, en el pasado ya llevo unos años en el sector financiero. La realidad es que es de esos temas como la dinamita, lo que juegas con ello porque sabes que con una pequeña chispa voy a todo. También el directivo denunció que la Comisión Nacional Bancaria y de Valores no optó ni informó a los clientes sobre la realidad de Banco Azteca, lo cual refleja una actitud muy sospechosa por parte de la autoridad en un tema que pudo afectar a todo el sistema financiero mexicano. ¡Gracias! ¡Gracias!